Ulises de la Torre, porque reveló de primera mano si él y su hermano Arad de la Torre han logrado reconciliarse o si siguen distanciados. Mucho se ha especulado que la relación entre Ulises de la Torre y Arad de la Torre no ha sido la mejor. Como hermanos, han sido muy lejanos. Sí, todo bien, todo bien, todo cool. Creo que todos hemos respetado y pues nada, pues ahí seguimos, pero todo bien, todo cero nocivo, cero que pueda llegar a afectar. Al contrario, creo que ahí estamos muy bien y pues todo bajo control. A pesar de la lejanía, siempre deseará lo mejor para su familia. Mira, la verdad es que Dios escribe todo y yo se lo dejo a Dios. Y nada, él lo veo sano, lo veo bien, con muchos proyectos, con sus cosas. Que creo que lo han llevado, su carácter lo ha llevado al gran actor que es. Pero es cosa de que el tiempo diga las cosas y la verdad es que disfrutando de lo que hay que disfrutar, que son los proyectos, el trabajo y gozar y seguir creciendo. Sin embargo, el carácter de Arad lo ha llevado a protagonizar distintos escándalos, a diferencia de su hermano Ulises. A pesar de que somos hermanos y nos parecemos mucho y crecimos en la misma familia, creo que cada quien ha tomado su rumbo conforme le ha tocado. Entonces, la verdad es que no juzgo, no opino al respecto, simplemente yo siempre le mando muchos besos y abrazos y camisa. Y nada, simple y sencillamente, nada más que Dios ponga las cosas en su lugar y nada, estaremos mientras ocupándonos de mi familia y de mi hijo. Y aquí son bienvenidos siempre, estaremos con los brazos abiertos cuando haya que hacerlo y cuando quieran recibir unos brazos abiertotes de oreja a oreja con el corazón. Sí me conmueve ver en Ulises el gesto de que está hablando de algo que genuinamente le duele. Pero yo desde la ligereza de no estar ahí, de no saber las verdaderas y el total de las razones, pregunto, ¿por qué ante un medio de comunicación y no una llamada? Y con respeto, porque lo ha dicho Alejandra Guzmán, no, que no sé qué, ¿qué te costaba? Estabas en Miami igual que Frida, ¿qué te costaba tocarle la puerta a tu hija? Soy tu mamá, o sea, son cosas que uno se pregunta y la respuesta pues solamente la tienen ellos. ¿Quién sabe qué pasó realmente? Porque vemos a un Ulises diciendo, bueno, yo los brazos abiertos, no sé qué, y Arad dice no, yo no, o sea, hubo un momento, un punto de quiebre en el que dijeron, ya no, recordemos que... ¿Se acuerdan que habían hablado, si no me equivoco, entre las parejas de cada uno había habido confrontaciones? Y entonces como que pues cada quien con su pareja había tomado el bando. Que en su momento Arad decía sí, pero en algún momento nos vamos a hablar de mi hermano y yo, no sé qué, y después dijo, no, ya de plano no hay el que seamos hermanos de sangre, no quiere decir que tengamos que estar obligados a tener una buena relación. Ahora, si es una, es complicado porque también ustedes recordarán que cuando recién empezaba, no, cuando ya Arad era una estrella y su hermano recién Ulises estaba empezando, Arad pedía oportunidades para él, lo apoyaba, lo impulsaba, y a él no se le abrían muchas puertas, de repente en la comedia encuentra una gran oportunidad también de Ulises y le va muy bien, pero pues qué desafortunado que tenga que ser problemas de familia que pues ahí sí cada quien no. Y uno dice como público, mira, son tan iguales, los dos con tanto carisma, tan agradables, pero las razones las tienen ellos. Y un Arad de la Torre que personalmente debo decir, me parece la persona más caballerosa, más linda, muy considerado cuando está de buenas, también ha tenido momentos que la gente ha criticado, pero lo que sucede entre hermanos es tan lamentable como personal. Híjole, sí. Pues es que a veces ni el lazo sanguíneo te libra de tener estos distanciamientos. Ojalá que no se arrepientan con el paso del tiempo, porque pues lo que no hayan convivido ya no hay manera de regresar. Y creo que también cuando logras perdonarse a tu hermano o no tu hermano, o que en alguien sea, pues tú entonces, en dado caso que lo necesiten hacer, pues te liberas de muchas cosas y por su parte es este, no Arad, el otro, Ulises, quien dice yo aquí estoy, pero Arad está como más resentido. Pero el yo, y vuelvo al punto, yo aquí estoy, bueno, ¿y qué te cuesta también tú moverte un poquito? Porque yo aquí estoy y yo aquí estoy también, ¿y quién va a dar el paso? Que ahora también el hecho de decir suelto, o sea, te quise y ahora ya no te quiero, casi casi. También es válido. Es válido, o sea, soltar, porque finalmente es muy romántico esta de somos hermanos de sangre y tenemos que llevarnos bien. Y no, hay momentos en los que vibras igual y entonces estás junto, pero hay momentos en los que ya te tienes que separar porque ya formaste otra familia, son seres independientes, no forzosamente tienes por qué convivir. Y si eso es lo mejor para llevar un bienestar, pues está increíble. No son los últimos, no son los primeros, lamentablemente tenemos en el medio del espectáculo muchos ejemplos de hermanos y hermanas, o hermanos, hermanos que se han peleado, hermanas, hermanas, en fin. Pero pues lamentablemente, como dirían las mamás, no se peleen. Oigan, vamos a cambiar el tema y miren, mi amiga...